Dios a que te retima de alguna vez, chicos a pecar, para que venga Dios. La idea es San Agustín, está claro que aquí hay un roto, se ve, esto no puede ser, esto no funciona. Está claro porque hoy vamos viendo todo esto en síntesis, tenemos, gracias a Dios, una convergencia de líneas que nos han llevado a esta clave que estamos explicando. No es verdad, Dios creó y al crear lanzó la creación a rodar, de forma que en un momento dado esta misma creación soltara de sí y engendrara, la creación está de parto, dice San Pablo, soltara de sí, esta misma creación en el rodar de los siglos, soltara de sí lo más profundo de sí, de la creación, pero que fue el hombre, Cristo, que a la vez es Dios, en el cual se metió. Con lo cual, si en la redención Dios entra en la creación, vean ustedes como la creación a través de la redención cobra sentido otra vez. Dios crea y luego la creación lleva a la formación de un hombre en el cual otra vez entra Dios. Dios tenía previsto, por tanto, que la creación en su rodar engendraría al hombre Dios, al hombre ideal, que es el hombre ideal para todos nosotros, también nosotros somos Dios o hemos de serlo. Y a la vez, Dios que lanzó la creación a rodar y que sabía y quería que en su rodar un día engendraría un hombre perfecto y que sería Dios, también Dios supo que esta misma creación, una vez engendrado este hombre perfecto que sería Dios, en su rodar engendraría la tercera etapa que es la salvación. Luego, la salvación está prevista y querida en la creación y en la redención. Como la redención está querida en la creación y además, la explicación de cada una de las capas de la cebolla hay que buscarla desde dentro. La explicación de la redención es la salvación, la explicación de la creación es la redención, y la explicación que no se hace fuera ni dentro, sino que se hace por sí misma, es la misma evolución. Ahora explico pues esta segunda etapa. Si esto es así, está claro que, vamos a colocar al hombre dentro, este somos nosotros, el hombre lo digo como síntesis de la creación, como abreviación, microcosmos. Repito que luego diré al final que es toda la creación que está aquí. Lo cual es que el hombre en este momento es representativo y lo ponemos así. Esta es la creación. Esta creación, que tiene teológicamente tres etapas, una, dos y tres, creación, redención, salvación, la que nos interesa ahora es la tercera, ¿acuerdan? No pierdan de vista que estamos intentando que sin decirlo yo, al final saquen ustedes una definición de salvación, ¿se acuerdan? ¿Sabes lo que es salvación? Pues intentamos dar datos, ustedes los colocan bien y sale una figura. Y si no sale, si no tienen ustedes las piezas bien recogidas, las piezas están, hay que componerlas como toca. Si se pone una sola de través, el rompecabezas no cuadra y no funciona. El hombre está en el interior de la creación. Nosotros hemos sido creados. Pero esta creación tiene una explicación, ¿cierto? ¿Para qué crea Dios? Pues para el dos. Esto está en San Juan y en San Pablo. En él, por él y para él, para él es Cristo, ¿eh? El hombre ideal. Se hicieron todas las cosas. Se hicieron, factas un, es la creación. Fájere, es crear. Por tanto, en él, por él y para él, se hicieron todas las cosas. Tapanta, no el hombre solo. Ya empiecen a retener esto, ¿eh? No dice en él, en Cristo, por él y para él se hicieron los hombres. No, no, se hicieron tapanta. Todo, todo, todo. No hay más que dos cosas en todo. No hay más que dos cosas. El creador y lo creado. A veces les quedan residuos, ¿sabes? ¿Qué queda? No hay más. El creador y lo creado. Bueno, pues no hay más. Todo es creador y creado. Bueno, pues el creador creó todo lo que no es el creador. Claro, no hay más que dos cosas. ¿Y el creador qué crea? Pues lo que no es él, lo creado. Bueno, entonces, esto creado, tapanta, neutro, plural, todas las cosas, es el objeto de la creación y el objeto de la del dos y del tres. Pero digo que resumimos en el hombre, que es más fácil de intuir en principio. Ustedes lo estén de nadie. Este hombre está en la creación. Dios lo ha metido en él. Y digo que ya San Pablo nos dice, para él, para el hombre, se hicieron todas las cosas. Lo cual quiere decir que todo se hizo para este. Ya tenemos una primera etapa. Y encima revelada. O sea, que Dios creó, no para crearse. Dios creó y se quedó feliz. Y luego el hombre le estropeó y dice, anda, me lo ha estropeado. No, no. Es que si el hombre no lo hubiese estropeado, Dios se habría visto embargullado por ahí dentro. Es que estaba previsto. Dios crea para que una vez creado, la creación sea la casa en la cual se albergue Dios cuando nazca en el tiempo, que es el hombre. Dios en el tiempo, Dios se hace creado, es Jesucristo. O sea que Dios se mete en la obra de la creación para que la creación a lo largo de su desarrollo engendre como síntesis de su desarrollo un hombre el cual es Dios a la vez que es Jesucristo. Bueno, pues para él se hicieron todas las cosas. Para que Cristo llegara se hizo la creación. O sea, si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría creado nada. Fíjate si la explicación de uno es el dos. Es tan verdad que el dos explica el uno, que sin el dos el uno no existiría. Si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría creado nada. Para él se hicieron todas las cosas. Y sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. Así que todo se hizo, todo se creó, para el que llegara el número dos, que es la redención. Esto quiere decir que tanto si Adán pecaba como si no pecaba, Cristo venía bien y bueno. Venía por todos los caminos de la creación. Todos los caminos de la creación, como decía el poeta Isaías, montes y valles, collados y vaguadas, se morían de hambre de que pasara por ellos Cristo, el Señor. La creación estaba despoblada, huérfana y muerta de nostalgias si Cristo no llegaba, porque todo se hizo para que él llegara. Y sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. Bien, ya tenemos una cosa. Y luego cuando estamos en la redención, nos decimos, bueno, Cristo vino, redimió, estamos en la segunda etapa, ¿y para qué nos redimió? ¿Qué es la redención? Y aquí contestamos todos. Hombre, Cristo vino para salvarnos, como estaban muy perdidos, como el hombre había hecho un animalado muy gorda, pues Cristo vino y nos redimió. Y con la redención nos abrió las puertas del cielo. Y nos abrió. Ajá. O sea que ahora tenemos otra idea. La creación no se habría obrado si no hubiese tenido que venir la redención. Y la redención no se habría obrado si no hubiese tenido que venir la salvación, porque Cristo nos redimió para salvarnos. Bueno, Cristo no vino para venir, no, vino para salvarnos, que era una finalidad. Entonces hay que preguntarse, ¿ven cómo el camino ahora es fácil? Preguntarse. Dios crea. ¿Y para qué crea? Hombre, para tener espectáculo, para tener cine que ver. Dios crea para el número dos. Para poder venir y aterrizar en ese mundo que se había preparado. El día de Navidad no nació Dios, hombre, por eso. El día de Navidad, para nacer Dios como hombre, necesitaba un agujero, y se hizo el agujero que se llama la creación. Lo que pasa es que nació en un agujero, el pobre se despistó, pero ahí está. Claro, bien, y ese agujero, el centro, el cogollo, es la explicación de la creación. Bien, entonces, ¿para qué creó Dios? Para que Cristo viniera. ¿Y Cristo para qué vino? Otra vez, para salvarnos. Ahora, al revés, entonces, si yo no me tengo que salvar, Cristo no viene, claro. Y si Cristo no me viene, Dios no cree, claro. Luego, si yo no me salvo, no hay creación, ni redención. Esto contra Calvino. Uy, esto es muy serio. Es tan serio, que eso deberían saberlo todos los que no se salvan. Uno no puede perderse sin arrastrar consigo en la perdición quien sabe qué cantidad de redención y de creación. O sea que, si uno se pierde, no sabemos si se pierden, es posible, como posibilidad Cristo lo ha indicado. Si uno se pierde, arrastra consigo un interminable gemido de la creación para siempre. Para siempre. Aquello que en ti se pierde es irremediable. Y toda la creación por los siglos de los siglos se quejará. Tenemos una idea para ir ahora a la salvación. ¿Qué es la salvación? Vamos a ver. ¿Qué es la salvación? Metámonos otra vez en el cogollo y vamos al centro. Recordemos que tenemos tres etapas que son no solamente concéntricas sino explicación una de otra. Tres explica a dos y dos explica a uno. Y en cuanto a historia el uno es lo primero que se crea para lograr el dos y el dos llega en mitad de los tiempos, plenitud de los tiempos, lo dice San Pablo, para alcanzar el tres. Tanto las flechas van y vienen. Dios crea para redimir y redime para salvar. Y al revés. La salvación es la explicación de la redención y la redención es la explicación de la creación. Por tanto, jueguen ustedes con las palabras y ya basta esta noche cuando se duerman jueguen con las palabras y verán. Entonces, vamos, empecemos a mirar, esto lo digo como ejemplo, no interesa demasiado sino para reflexionar y madurar estas ideas. Entonces resulta que si la salvación se pierde, se pierde redención, por no decir la redención, se pierde redención y si redención se pierde, se pierde creación y al revés. Y si uno se salva, se salva redención y se salva creación. Pero hemos dicho que creación, redención y salvación son tres etapas de lo mismo. La creación a esta altura, en el número dos, se llama redención, pero es creación, la creación continúa, continúa. La redención es una etapa lograda de la creación y la salvación es la última etapa de la creación. Todo es creado para ser salvado. Luego, todo empieza a caminar, punto de origen, la creación, para terminar en omega que es el punto final del recorrido. Todo camina hacia la salvación. Por tanto, creación es todo. Ahora estamos, San Agustín decía, el séptimo día de la creación somos nosotros. El séptimo día somos nosotros. Lo estamos ahora en la creación. La creación está en nuestra naturaleza, pero sigue la creación. No es que Dios creó y la creación ahora está estática y nosotros por aquí pues correteamos. No, no, la creación sigue como el Big Bang que sigue haciéndose. Dios creó y la creación continúa. Y ahora estamos en la etapa de la redención que continúa hasta que se expansione toda y desemboque en la salvación. Todo eso es creación. La creación es dinámica. Bueno, pero ahora nos preguntamos. Entonces, vamos a ver, ¿cómo el hombre hace que la creación sea de verdad dinámica? Bueno, pues salvándola. ¿Y cómo se salva la creación? Ahora noten bien, este punto es el, la respuesta al principio y el difícil, el más difícil quizás. ¿Cómo se hace la salvación? Si a previo y me voy a la edad media usted me entenderá muy bien. La creación se hace, digo la creación, la salvación se hace de forma que yo estoy por aquí, 80 años de vida, me manejo por la vida y al final todo lo que yo haya hecho pues me vale para entrar en el cielo. ¿Verdad que sí? Digo que satisface porque quizás es lo que hemos aprendido como yo mismo, pero si le dan un poco la vuelta no satisface. O sea que vamos a ver, yo correteo por aquí procurando hacer el bien durante 80 años y estos 80 años en que he hecho el bien me valen, es como si me dieran un aval al final, una carta de recomendación, este se ha portado bien y me voy a San Pedro a la puerta y digo, ¿ves? Haz, pasa. Y entonces ya me salvo. Este viaje es el que niego, eso no es verdad. Si se pone en términos económicos, San Anselmo ya lo vio, en términos de la economía de la salvación, esto le suena, ¿verdad? Para Solchaga es una buena chuleta que le puede ser. La economía de la salvación es una terminología muy medieval. Economía significa pues la administración de la salvación y decían los medievales en términos económicos que, y a lo mejor también lo saben ustedes, que resulta que yo leo este libro y lo leo bien y con paciencia, bueno y entonces me gano un mérito para el cielo. Esto suena, ¿verdad que sí? ¿Un mérito qué es? Bueno pues, un billete de banco. Yo leo este libro y dice Dios, oye, este libro es el dificilote, estos son mil dólares que los guardo en la banca de la eternidad. Salgo de aquí y me encuentro un enemigo y le sonrío, ala, dominándome y Dios dice, hombre, estos son siete mil dólares y los pone en la banca para la eternidad. Voy, mañana me pilla un coche y me hace trizas una pierna y sufro durante dos meses. Pero lo aguanto bien y yo dice, estos son diez mil dólares y los pone en la banca de la eternidad y cuando yo me muera me voy al cielo y dice, guapo, tienes aquí siete millones de dólares. Al, ya está. la economía es más claro. De verdad que es un poco la idea que tenemos. Todo esto es verdad, pero es que la verdad es mucho mayor. Las dos ideas que he lanzado y esto de que correteo y al final me lo encuentro en la eternidad o esto de que hago cosas buenas y voy almacenando valores para la eternidad, méritos se llamaban esto y está bien dicho y al final me los pagan. Esto tiene una desventaja. Todo esto es verdad, pero yo digo que la verdad es mayor todavía y hay que superarlo. Tiene una desventaja y es que supone una diferencia entre la salvación y la creación, ¿o no? Yo por aquí voy y ¿qué es lo que hago? Es como cuando picas piedra y te dan pues mil pesetas porque has picado piedra un día. La relación es de pura convención. En vez de mil pesetas te podría haber dado una comida, por ejemplo, ¿no? Mil pesetas, muy bien. Pero las mil pesetas tú no te las comes. Lo que pasa es que el trabajo que has hecho te dan mil pesetas que están en el entremedio y con las tres mil pesetas puedes comprar un pollo. Ya está. Esta es la eternidad. Pero no hay relación. El pollo se puede comprar sin tres mil pesetas, por ejemplo, trabajando directamente por el pollo. Entonces, cuidado con esta idea porque entre lo que yo como y lo que yo trabajo hay diferencia. Yo no me como mi trabajo ni me como el dinero que me dan por el trabajo sino que me como lo que puedo comprar con el dinero que me dan por mi trabajo. ¿Verdad que es así? Esta idea pasa a la eternidad y es una equivocancia. ¿Por qué? Porque así como lo que como no es mi trabajo, en la salvación lo que salvo es mi creación. Luego, la economía, cuidado, hay que superarla. Está bien para empezar decirle a un niño, por ejemplo, mira, si eres capaz de estudiar mañana Dios te lo pagará en el cielo. Está bien dicho. Está bien dicho. Pero no pare usted aquí. Porque el niño entonces dice, ah bueno, no tiene que ver el estudiar con el cielo sino indirectamente Dios me ve, ve que me mato de estudiar y me pone un millón de dólares en el banco del cielo. Esta idea es la que digo que hay que superar. Es que la salvación se opera, y eso es fundamental entenderlo, se opera siempre que y donde yo trabajo. O sea, a mí me rompen una pierna y lo aguanto bien, la salvación entra en mí ya, ya me estoy salvando. O sea, que si a mí me rompen una pierna y me porto bien, la creación en esto que soporto está siendo salvada en mí. ¿Por qué no hay dinero por el medio? Es que ya está, ya está. Por esto he dicho, me supongo, antes de decirlo, supongo lo siguiente, lo que he dicho antes. Tengo que leer un libro que me resulta pesado, pero lo tengo que leer, por lo que tengo que explicar, muy bien, me cuesta. Cuando termine el libro Dios me lo paga. No, 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 no. Mientras estás leyendo el libro se está operando tu salvación. O sea, que la creación encuentra explicación en ese hecho de que tú leas el libro. Sales fuera y encuentras un enemigo y recogiendo tus fuerzas le sonríes. Dios te lo pagará. No, ya te lo está pagando. Ya un río de eternidad ha entrado en ti, ya. Ya es la salvación. Por eso San Pablo habla siempre, se está operando, obrando, se está realizando ya nuestra salvación. Ya, son concéntricos, no puede pasar nada aquí sin que repercuta aquí, ni puede pasar nada aquí sin que repercuta aquí. Por tanto, ahora resumo las tres cosas. Miren la pizarra y me entenderán. si yo leo un libro que me está costando, ya la salvación se obra en mí, lo cual quiere decir que cuando leo un libro que me está costando en este momento, un trozo de la creación encuentra su finalidad ya en mí y gracias a mí. Y si no lo hago, un trozo de la creación se queda sin finalidad porque no se salva. Si encuentro un enemigo y le sonrío, ya un torrente de salvación entra dentro de mí. Como la salvación es la explicación de la creación, la creación está siendo salvada en mí. Y si rehuyo sonreír al enemigo pudiéndole sonreír, entonces un rato de la creación, un rato o un trozo es igual, un rato de la creación se queda gimiendo, gimiendo, deseando ser salvada y no lo será jamás porque yo me resisto. Y lo de la pierna rota y lo que cada uno tenga ahora en ciernes o en sufrimiento en su vida. Y en alegría es igual. He hablado de sufrimiento porque es más difícil de entender, pero la alegría es igual. Cuando tú gozas y dejas que en tu gozo se descuelguen estrellas, la creación se mete por la creación, la creación se mete por la salvación enseguida. Luego, un rato de la creación está sabiendo por qué ha sido creada. Fíjate. Y si tú tienes un gozo y no sabes a qué ni lo sabes a hacer y dices uy, esto está muy bien, soy muy feliz, malo porque me la van a pegar. Ya has matado a todos los angelitos, un trozo de la creación se queda sin saber de qué va. De qué va. Claro, cuando es mucha humanidad la que no sabe meter el río de la salvación por la creación, digamos que gran parte de la creación no sabe de qué va. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Las estrellas preguntan ¿y qué hacemos aquí? Los angelos preguntan y nosotros no contestamos. Y los pinos dicen ¿y qué hacemos aquí? Los talamos. Y los peces del rin dicen ¿y qué hacemos aquí? Y los matan desde Suiza. O sea que entonces toda la creación sufre en el ombligo de la salvación. Exactamente no. ¿Ves cómo la pintura funciona? Toda la salvación gime en el ombligo de la... Toda la creación gime en el ombligo de la salvación. Todo lo que no se salva la creación lo padece y todo lo que se salva la creación lo goza. A través de la etapa intermedia de la redención que es Cristo porque Cristo está justamente en medio. Cristo es la salvación que es Dios y la creación que es el hombre se encuentra en el medio que está en la redención. La redención se hace para que el hombre que caminaba hacia la salvación a mitad de camino ya cansado y estenuado le dijeron vas bien vas bien porque mira aquí Dios que viene y el hombre que viene o sea creación que sube salvación que baja se encuentran en Cristo en él los extremos se tocan tal como dice San Ireneo y San Pablo. Voy a terminar esta parte el resumen vendrá después no se queden ahora despistados se van a quedar pero lo que hemos de retener es otra vez sabemos hablar de la salvación lo que estamos diciendo les dará a ustedes una idea de la salvación espero que sí y que la digamos en la segunda parte pero repito para que lo retengan bien entonces no se trata de un comercio o de una economía salutis de los medievales aunque sí es verdad lo que hago yo Dios me lo paga en el cielo está bien dicho pero lo que pasa es que mejor decir lo que hago yo Dios me lo paga con el cielo no en el cielo o sea que cada cosa buena que yo hago una alegría que me gozo bien el cielo se hace dentro de mí ya es el cielo esto quiere decir que si voy por la vida me piden que sonría a un amigo a un enemigo y les son me piden me piden por dentro claro toda la creación está de rodillas dentro de mí pidiéndome venga hombre pórtate bien la creación quiere ser salvada la creación quiere ser salvada y salva se salva a través de mí luego cuando yo tengo un mal día toda la creación dentro de mí está de rodillas diciéndome por favor sé bueno hijo porque si no nos dejas mal somos responsables de la creación por tanto si talamos un bosque la creación se arrodilla por favor no me maltrates es que me comprometes la salvación la creación lo dice porque toda la creación gime con dolores de parro queriendo ser salvada el hombre no se salva solo esto lo diría en la segunda parte el hombre o salva la creación consigo o no se salva por eso aquellos de ustedes que tengan la idea que tengan la idea que tengan la idea que tengan la idea